Voy caminando un escalón En mi país cruzando la frontera que me hacen infeliz Siempre encontrando nada, oscuro el corazón Disfrazado con trajes que te causan dolor Viejos corruptos en la América del Sur Jóvenes asustados haciéndose sentir Levantemos nuestras manos con el tambor Para que se sienta el pulso del corazón Dile, 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 dile Que aún se puede cambiar, entonces sí Dale, dale amor al corazón Para que sobreviva al dolor y al terror Dile, 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 dile Que aún se puede cambiar, entonces sí Dale, dale amor al corazón Para que sobreviva al dolor y al terror Aquí una parte de mi cuerpo va levantando con esa varia Aquí una parte de mi pueblo va levantando con esa furia Que crece con el tiempo Aquí hay que quitarle la venda de los ojos Para que la basura no llegue a tu mente Aquí somos unidos, torgame la tina Así que levámonos, hagamos escuchar Aquí una parte de mi pueblo va levantándose con esa furia Que crece con el tiempo Aquí hay que quitarle la venda de los ojos Para que la basura no quede a tu mente Aquí somos unidos, torgame la tina Así que levámonos, hagámonos escuchar Dile, 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 dile Que aún se puede cambiar, entonces sí Dale, dale amor al corazón Para que sobreviva al dolor y al terror Dile, 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 dile Que aún se puede cambiar, entonces sí Dale, dale amor al corazón Para que sobreviva al dolor y al terror Puede ser, puede ser Pero nunca lo vas a saber Puede ser, puede ser Pero nunca lo vas a saber Puede ser, puede ser Pero nunca lo vas a saber Puede ser, puede ser Pero nunca lo vas a saber Dile, 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 dile que aún se puede cambiar en Tunesí, dale, dale, amor al corazón, para que sobreviva al dolor y al terror. Dile, 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 dile que aún se puede cambiar en Tunesí, dale, dale, amor al corazón, para que sobreviva al dolor y al terror. Puede ser, puede ser, pero nunca lo vas a saber, puede ser, puede ser, pero nunca lo vas a saber, puede ser, puede ser, pero nunca lo vas a saber.